La aportación que hace el PISA for Schools al PISA es que en primer lugar amplía la audiencia a la que va dirigida. El PISA principal es un estudio que está dirigido a los responsables de las políticas educativas de los países y por lo tanto está diseñado para obtener indicadores precisos en el nivel de los países. El PISA for Schools, por el contrario, tiene una audiencia diferente y esa audiencia son los centros educativos. Por lo tanto, su diseño es ligeramente diferente y está modificado para poder obtener datos suficientemente fiables de los centros. La audiencia a la que va dirigida son los directores de los centros, el profesorado, los alumnos y los padres de los alumnos.